Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren aquí, Luis Alberto Aguilera, sube otra nueva foto hace 16 horas. Se ven con la noticia que se dio apenas ayer, de los resultados del ADN, que salió positivo de que él es hijo legítimo biológico de Juan Gabriel. Él subió esta foto donde está relajado, está en la misma locación donde subió la última foto, que fue la hace unos días atrás, que está aquí, que está él relajado. Yo subí esta foto anterior, aquí muestra otra foto, se muestra de que él está viendo directamente la cámara, diciendo a todos ustedes de que ya está hecho, yo soy hijo de Juan Gabriel. Y entonces se está agarrando la cabeza, diciendo de que pobre de Iván, lo que le espera, no creen ustedes, díganme ustedes que es lo que él está pensando ahora mismo en esa foto, y den su comentario abajo. Pero por eso lo quise hacer rapidito, para mostrarle esta foto de Luis Alberto Aguilera, que subió en sus redes sociales. Y felicidades Luis Alberto Aguilera, que se comprobó, y para tapar muchísimas bocas, de todas las personas, de que no creían en ti, de que estaban diciendo de que no eras hijo, de que eras un oportunado, de que te querías aprovechar de todo eso. Y le tapaste la boca a todos ellos. Comenten, mándenle saludo, felicítenlo, que me imagino, estoy seguro, 100% seguro, de que él checa todos los videos que estamos subiendo sobre él, aquí en Farándula on YouTube. Saludos amigos, y nos vemos pronto en el próximo video. Que pasen un lindo día.